Desabastan alimentos e insumos para la preparación de comidas, aunque no es total, pero sí afecta a las familias que requieren alimentarse y que se encuentran de cierta manera aislados por la geografía del municipio. Señaló que el día lunes estuvieron llevando algo de despensa a las comunidades para la cual se necesitaron el apoyo a instituciones de seguridad, como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. La situación violenta ha fomentado que muchos negocios cierren o solamente abran por espacio de un par de horas, lo que también ha generado un gran caos entre los pobladores en la búsqueda de comprar alimentos. Tamalitos con frijolitos. Aquí mirando las noticias y el mitrafero. El mitrafero. El mitrafero. Edicen que hay algunas personas que se han movido hacia un lugar más seguro, los desplazados y no solamente del Palmin, sino también del Rosario, que andan buscando refugio en el puerto de Masatlar. El Víctor, el ritual de Cacuzales a traer sobre esto, de que si está llegando ya la gente desplazada de Concordia y del Rosario Samuel. Y nos comentan que sí, están llegando algunos. No sé si de Concordia ya están llegando más tecnología. Bueno, si están llegando algunas personas, el alcalde de hoy fue presionado al respecto de...